Periodistas nicaragüenses temen que el gobierno de Daniel Ortega bloquee sus portales digitales tras la aprobación reciente de la Ley General de Comunicaciones Convergentes. Sí puede bloquear, como lo ha venido haciendo a lo largo del 2018 para acá, a los medios de comunicación, puede sabotear a las diferentes plataformas informativas. La nueva ley le permite al gobierno regular el contenido en Internet y obliga a los medios de comunicación y generadores de contenido a solicitar licencias. Quieren cortar el vínculo de observar a través de los medios de comunicación independientes la realidad de lo que está pasando en Nicaragua. Diputados oficialistas aseguran que la nueva ley tiene otros propósitos. Es una ley que tiene como principal objetivo la protección a los usuarios. El Instituto de Telecomunicaciones es el ente regulador que decidirá si otorga o no las licencias a los medios informativos o generadores de contenido. Tienes que solicitar un permiso a Telcor. Telcor es el que va a estar vigilante y permite poder incorporar este tipo de regulaciones. Actualmente hay más de una veintena de medios digitales independientes que informan a los nicaragüenses a través de Internet en respuesta al cierre de más de 50 medios tradicionales en los últimos seis años. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!